muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y nabo diagnostics en esta ocasión vamos a hablar de scanners muy bien miren voy a hacer este vídeo tal vez sea un vídeo rápido pero por lo siguiente aprovechando que hoy hoy y mañana es lo que es prime day no sé si en méxico también pero aquí en eeuu muchachos ahorita conviene comparte el equipo por ejemplo miren chequen este lo que bajo 6 99 599 muy bien ahora las especificaciones que al menos yo consideraría para poder comprar un escáner muy bien vamos a hablar de eso espero no se me pase nada pero bueno miren vamos a comenzar con los más bueno miren aquí veo y este chequen sin car hay algo que está barato este también miren ahorita a todos les bajaron de precio muchachos 335 que es lo primerito que yo voy a buscar al menos creo que sería muy conveniente para los que me han estado viendo hacer diagnósticos y que uso el escáner y que comando los abanicos y que esto y que el otro verdad ya sea con el escáner mío el launch grande o que en el o con el team ya eso solamente lo vas a poder hacer cuando el escáner dice que tiene esto es bidireccional así que si te interesa algo así tienes que buscar que diga bidireccional muy bien y luego ya otras cosas extras digamos por ejemplo ya esto para que tenga can fd o sea algunos tienen esto algunos no es protocolos de comunicación más rápida supuestamente y algunos otros y otros no también tienen esto efe sea esto que significa que con esto tú pagas por lo que recuerdo creo que 50 dólares al año se los pagas a cryler todos como sea pues al fsa ya ven que ya ahora son esos días y todo eso para poder acceder a diagnosticar sus carros muchachos muy bien cuando veas que dice esto a fsa es que puedes hacer eso pero a través de esto auto auto ya tienes que pagar ahí también no sé qué rollo para poder entrar eso es otro show pero nomás quería decirles que estos son las especificaciones que debes de buscar ahora miren ahora déjenme les muestro acá abajo una parte que este no me agradó o no 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 me convenció es esto mira pay subscription action test no sé qué esta cosa a lo que yo le entiendo tienes que pagar a veces extra entonces ahí está medio confuso no les quiero confundir yo ustedes también pero esto no me agrada nada ves porque te dice pay subscription action test y todo ese relajo entonces no los demás no te dicen eso muy bien así que nada más tenganlo en cuenta y traten de investigar lo más que puedan también ustedes miren aquí creo que vi algo si fue aquí o no fue aquí a ver porque les quiero mostrar ahora una hotel estamos viendo las opciones ok miren chequen este de aquí bueno ya me llamo ya les mostré este ya lo vieron o no lo vieron viendo este digamos que es una opción pero igual a esa parte no me agrada ves y recuerden es el team car max 2 ok bluetooth serían este es bluetooth y pues sí es creo que es el más económico pero esa parte no más les digo que no me simpatiza para nada porque dice pay subscription no se quedó pero bueno a algo aquí me algo así estos se quejan de esto que después de 10 usadas no sé qué o sea está bien raro no se ve ya también chequen lo de las los reviews que dice la gente muy bien y cuántas estrellitas tiene por ejemplo este recuerden una cosa muchachos estamos en amazon estos precios no son del diario o sea esto es solamente prime de en el julio 2022 así que no lo uses como un estándar a lo mejor dentro de un mes esto ya cambió completamente dentro de un año o dos estás viendo este vídeo pues ya nada que ver solamente me estoy tratando de darlas a una guía vaya que es lo que yo compraría y miren aquí está el team ya se los he recomendado en otras ocasiones pues ahí está el precio este pared por lo visto no le bajaron ahorita vamos a seguir viendo otras opciones muy bien este chequen esto este está muy bien digo yo no soy de usar a hotel pero creo que va a tener que conseguir uno no me gusta la idea de estar solamente con un escáner que corren con el mismo como le diré es lo mismo más de cuenta tim diag este salting car el top don el lounge todos esos es lo mismo básicamente es lo mismo entonces yo no tengo algo así entonces necesito comprar algo así miren este este es el vamos a seleccionarlo el maxi con 808 vete porque vete vete para cá mira dice vete para acá para mí entonces voy para allá bueno entonces este lo que yo le estoy buscando es que diga bidireccional recuerden eso para mí sí si ya te quieres meter relleno a esto tienes que buscarle que diga eso porque es bien práctico aquí está mira lo bidireccional control active test ya tú puedes accionar los abanicos y las luces y que esto y que el otro del horn ves o sea el traction entonces es muy importante checar esto es bidireccional o no y este si se dan cuenta aquí no dice nada de fsa y no dice nada también de cada fb pero bueno eso y solamente tengo en cuenta muchachos y este como les digo es el bluetooth cuando dice vete es bluetooth porque les digo eso por lo siguiente miren acá tengo el otro a ver permítanmen miren les decía aquí está el otro ves este es el mismo mx 808 pero este es de conexión este trae su cable para conectar ya como les digo cada quien a mí ya me acostumbré a que sea bluetooth porque es muy práctico tú dejas conectado el de esta cosa aquí y andas allá lo está checando desde afuera del carro entonces para mí es más práctico que sea bluetooth pero ya cada quien el precio está muy accesible también es como les digo si van a aprovechar muchas mire rinde pues ya te ahorraste en 94 dolaritos entonces es muy buena opción les voy a dejar el link aquí de cada uno de estos escáner si ya ustedes deciden cuáles convence muy bien y como les vuelvo a repetir estos precios no son de todos los días así que aprovechen porque alguien estaba me pusieron comentarios hoy es un escáner de 400 dólar hoy un escáner de 600 dólar entonces estas son las opciones mira aquí de la misma cosa no más que este es de cable a ver vamos a ponerle aquí ya está lo mismo irá bidireccional se dan cuenta las cosas que trae extras todos los sistemas eso es muy importante también que diga un sistema de agnosis muy bien y luego los resets mira 28 más y más funciones por ejemplo el finango ruizet de alto robar el riseto o sea la mayoría de estos muchachos te van a decir eso entonces no no hay mucho pierde cualquiera de estos es es bueno allá también depende si te interesa esto de las llaves o no pues ves chequen todo eso si estás en algún taller y quieres que tenga para ti pms algunos tienen algunos no entonces también son detallitos que tenemos que considerar yo les estoy mostrando aquí solamente muchos que yo si compraría ok si si los tendría en la mente vaya si estaría diciendo este si me lo compro miren aquí tenemos este otro fíjate este no lo había visto este no te porque no te vi a ti compro hace rato bueno esto se lo va a mostrar en otro precio pero este también se me hizo muy buena opción chequen este miren vamos a seleccionarlo porque el que vi ahorita acá lo tengo acá está pero es más carito este es más baratito y lo mismo bidireccional 28 más se dan cuenta y creo que éste a ver éste no dice nada de bluetooth este lo más probable si es de cable pero miren 300 y algo nice and beautiful este se lo recomendó a alguien que me preguntó le dije mira esto es una opción lo mismo recuerden full ves este esto es lo que me gusta de estos otros no dice nada de pay suscripción y no sé que el otro si me no no sé ya se los dejo de tarea pero se pone a pensar igual estoy en angustia en su probar y todos los este a donde hasta donde se hemos hecho todos los sistemas a algo es muy parecido el software del hotel esto es lo que he estado investigando un poco al parecer muy parecido así que android 5.1 ya son cuestiones que ustedes chequen también la pantalla algunas son de 7 unas son de 8 algunos son android de 4.4 otros son de 10 o sea entonces todo eso todo eso chequenlo muchachos muy bien y miren este mismo a ver entonces dijimos que era bidireccional todo lo que hace como le digo cualquiera de estos yo si lo compraría bueno a excepción del otro que le digo porque yo ya tengo ya tengo el launch y ya tengo el team diario ya tengo el top down entonces básicamente son lo mismo todos ellos es todas las funciones que tiene así que van clic wifi update si tienen posibilidad métanse en las preguntas hay gente que pregunta hoy y cuánto es el como les diré la activa la actualización después del año porque muchos te ofrecen un año muchos te ofrecen 22 años y así el hotel creo que eran el más económico creo que eran como 120 y tantos al año o ya pues no está mal si me dicen a mí no está mal no está mal no está mal no no está mal no no está mal no no está mal no está mal no está mal guajaqueño a 800 mira ves como que éste sí está más dedicado para él tpms ves hasta te lo muestra y mira hay bastantes opciones muchachos bastantes opciones ahora sí que yo nomás les estoy dando una idea y ustedes ya decidan cuál es el que les conviene miren este es el que yo les mencioné hace un momento este dice que trae tres años de actualizaciones está bien por cuánto 559 no está nada mal o sea no está muy bien como quiera les digo chequen muchas veces las personas hacen preguntas aquí abajo o a ellos mismos en la descripción te dice después de tanto a la ver en ocasiones te ponen a ir a este si dice knf de todo eso si no crees que vas a usar este no vas a estar trabajando todavía con un escáner de esto en carros del 2020 para arriba o algo así nada pues no te fijes tanto en eso de knf de muy bien aquí dice mira knf de para coches y en 2020 más adelante y así los carros más nuevos entonces si tú dices nombre para mí con trabajos me llega uno 2015 2014 pues no no te preocupes mucho eso que diga knf de y también si dices no yo también los créditos de 2017 para arriba todavía no los agarró entonces no te interesa mucho eso que diga f sea compatible y no sé qué cosa muy bien normal estoy dando algunos pequeños tips pero si te interesa trabajar en esos carros o ya te están llegando sus carros más nuevos pues sí muy bien que diga fda y que diga knf de y ya como les digo chequen bien ya una vez el que les interese a ponerse leer todo aquí ahora esto es para eeuu muchachos yo los links que les voy a dejar es para eeuu pero igual en méxico me imagino y en otros lugares va a estar ahorita el el prime de ella todo lo que da así que hay que aprovechar yo cuando agarré el mío también lo agarré no me acuerdo qué cosa era pero le bajaron como 200 dólares entonces chequen mirante digo que éste se ve nice capaz que me ando consiguiendo éste en una de esas y les digo de los updates en ocasiones aquí tienes una pregunta bueno pues si tengo una pregunta pero no hay una respuesta no hay mucha gente que pone plazos preguntas y ya contestan ves así sirve para codificar ya pero depende también de qué vehículo algo así entonces esto como que nomás ver todas las 50 preguntas respondidas y ya tú le picas ahí y en una de esas capaz que está una que tú tengas una duda es muy bien rankeado mira muy bien rankeado todavía me fijo mucho en esto y me doy el tiempo de leerlas los reviews de las personas ya para tomar una decisión sabia perfecto y luego aquí tenemos esta hermosura mira estado mírelo usted cuadradito negrito con su rayita roja mamá y mire qué chulada me acordé de uno que vendía carros allá en guadalajara hace muchos años cuando yo estaba ya a ver le picamos aquí y tenemos esta hermosura miren ahorita esta hermosura le bajaron se dan cuenta estaba 1192 y siempre está ese precio y miren a cuánto lo bajaron así que si quieres uno así como el del panning aquí está este mero es ok y por lo mismo bidireccional y éste sí trae todo el show ese sí trae el fsa y todo el relajo así que sus dos sus dos este años de updates y si es cierto y una vez cuando yo lo registré y eso ahí me parecen los dos años trae todos los adaptadores y también yo no los uso la verdad es que es muy raro porque aquí es muy raro que te lleguen carros más viejitos del que te gusta 2000 para abajo no voy a ni de broma ya no ya no ves así que estas son algunas de las opciones muchachos por ejemplo miren este si tú me vas a escoger obviamente yo me quedé con este esta es la nueva versión de esto entonces no te vayas para allá no matamos jugando pero bueno ya cada quien y aquí dice mira aquí dice cuando lo compré tú lo compraste el 23 de agosto individuo así es cierto también era una una promoción y el día después muchachos están los escáner chiquitiringuillos los más sencillos eso sí te van a costar unos 100 y algo 200 y algo ves pero ninguno de esos te va a decir bidireccional te van a decir la mayoría que leen todos los sistemas códigos y eso sí pero por ejemplo este mira vamos a agarrar este para darles un ejemplo verdad aquí te dice que este escáner puede leer pues si él el motor a ver o no no y 10 srv 100 o también puede leer la computadora check engine lector de código de luz no sé qué es como les digo está medio confuso está medio confusa la información ayudando acá todo choco pero bueno este tipo de escáneres no son bidireccionales así que tengan eso en cuenta como éste te dice mira lo mismo todos los sistemas ves y life time este updates y eso sí pero no es bidireccional muy bien entonces solamente tengan en cuenta mira esta de otra marca a buscar también muy bien muchachos creo que ya les mostré los más importantes bueno va en mi opinión los más interesantes de hotel pues miren también rankeados o sea están muy bien rankeados así que espero les haya sido de ayuda como les digo aquí les dejaré en la descripción de los de este vídeo aquí abajo y tal vez en los comentarios también les pondré los links para que de una vez los que están aquí en eeuu sobre extendidos como bandidos piquenle piquenle por lo malo tienen hoy y mañana muy bien así que si alguien me dice para niña me compré como el tuyo una y es que alguien no es cualquiera de estos está bien muchachos cualquiera donde está el lado que era el éxito a mí me gustó ese dónde estás por aquí andaba ya se me perdió porque a mí me gustó ese tres años de updates y hace todo y como les digo el software es muy diferente a lounge y como el lounge tin cartín tú todos esos a top don es lo mismo tú cuando le picas y han dado cuenta le picas y sale la misma igualito en todas esas tres marcas pero el original es lounge ok hasta donde tengo entendido la noche es el el papá de los pollitos ya los demás son como copias son se separaron ahí los compas no tú 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 para allá yo para acá y no sé qué pero es lo mismo vaya esto ya si es diferente a hotel es completamente diferente y si necesito algo así yo muy bien muchachos y muchachas muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis panel aventuras ya tenía pensado yo hacer un vídeo así así que espero sea de ayuda como les digo y no y también no olviden el team ya ven que era es muy buena opción el team ya que está muy barato 119 119 y como alguien dijo un nombre pues si no te conviene ya al año renovarlo por las las licencias y eso pues cómprate otro pues si sale más barato comparte otro tal vez que comparte todas las licencias así que si es buena opción yo lo he estado usando y se los he recomendado porque si es es bidireccional la única diferencia y que tienes que usar tu teléfono recuerden el teléfono tiene que tener servicio ven pero obviamente esto se ve más profesional si ya te estás dedicando a esto pues aunque sea con tu escándalo este de unas 7 pulgadas 8 pulgadas pero ya que hagas ahí todo el show no si déjame activo los abanicos déjame activo el plan con mi mi vento eso no está padre eso sí es más más a cambios a estarlo haciendo con una tableta de estas ahora sí me despediré y les diré bueno voy